Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Ya estamos acá en el Aeroclub Bragado, reunidos en el Festival Aéreo Bragado Huela 2022. Hoy es sábado, sábado 5, el primer día del festival. Y bueno, tenemos una expectativa y una alta concurrencia de gente. Nosotros esperamos mucha gente. Mi nombre es Andrés, les hablo de parte de la Comisión del Aeroclub. Y bueno, acá estamos, tenemos aviones acrobáticos, tenemos aviones civiles, que bueno, vienen gente de otros lados. También tenemos saltos en paracaídas, saltos tándem. Por eso les dejamos la invitación abierta a la comunidad. Y en el primer día del festival, bueno, gracias a Dios tenemos mucha gente. También tenemos la gente de la Comisión que está trabajando con la cantina. Otra buena razón para venir, porque tenemos cosas muy ricas. Bueno, comida, bebida y de todo. Y a la noche, hoy sábado, tenemos el show de los chicos de Anónimo. Y bien terminan los shows de acrobacia aérea. Y el cierre con Saúl el Matador. Hoy vamos a estar hasta las 2 de la mañana, más o menos. Pero bueno, la propuesta es esa. Tenemos muchos aviones, muchos entretenimientos. Tenemos vuelos de bautismo. Pueden hacer los vuelos de bautismo con los aviones del Aeroclub. También pueden hacer vuelos de bautismo con aviones acrobáticos. Tenemos a Jorge Maratini, Javier García, de la ciudad de Mendoza. Y también tenemos de acá, de la ciudad vecina de 25 de Mayo, a Leo Ferraris. Que nos va a estar deleitando también con un show acrobático nocturno. Así que atenti. Hoy sábado y mañana domingo. Y también hay un par de sorpresitas. También queríamos contarles que tenemos una rifa que estamos ofreciendo. Que la pueden comprar acá en el predio para ayudar al Aeroclub. Y también comentarles que la entrada al predio es libre y gratuita. Lo único que se abona es solamente el estacionamiento. Que está a cargo del agente de Bomberos Voluntarios de Bragado. Que tiene un valor de mil pesos por los dos días. Sábado y domingo. Y mañana domingo, bueno, seguimos con todas las demostraciones de acrobacia aérea. Y tenemos el cierre. El cierre del domingo con unas chicas que tocan rock. Que se llaman desviada. Y el cierre a la noche es con los chicos de la rola. Con show a todo trapo. Así que bueno, comunidad de Bragado. Y alrededores, a toda la gente que quiera venir. Está abierta la invitación. Los esperamos. Que vengan a disfrutar de un lindo fin de semana en el Aeroclub Bragado. Con acrobacias y destrezas aéreas. Y bueno, y rica comida y buena música. La incid 매識ada de Bragado. Y bueno, y rica comida y buena música. Especialmente un poco más y listo que la gente que está haciendo con todas las vidas. Y bueno, y rica comida y la gente que está pasando. Y bueno, y rica comida y la gente que está haciendo con todas las vidas. Y bueno, y rica comida y la gente que está haciendo con todas las vidas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.